Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dota Underlords y en este caso os doy la bienvenida a una nueva sección dentro del canal que podríamos llamar Estrategias en 10 minutos. Voy a contaros de forma narrada una partida, pero vamos a ir saltando momentos que podemos obviar bastante debido a que mucha gente me lo habéis pedido, ¿vale? Se trata de una partida que tuvo una duración de 35 minutos y en la que voy jugando de forma bastante agresiva al inicial, voy a ir explicando todo lo que hago y por qué lo hago para tratar de sacar una racha de victorias, ¿vale? Aquí de momento nos hemos sacado una enchantress para tener druida, ya sabéis que los druidas son muy fuertes en el early e incluso mid y optamos por coger dos tanques, ¿vale? Para tener esa posible alianza en la ronda 4, la ronda 4 es la primera ronda contra jugadores y es muy importante ganarla para comenzar la racha con buen pie. Ahora estamos ya en la ronda 3, pillamos nuevamente un tux, creo que vamos a pillar un tux, no pillamos un tux, pillamos un druida. Creo que finalmente acabo pillando ese tux porque ahora lo que estoy haciendo es observar lo que llevan mis rivales, como habéis visto, hemos visto un tux, dos tini, otro tini y otro tini más, ¿vale? 4 tini, muy importante eso que he hecho, que parece una chorrada, he visto que hay muchísimo tini en juego y en cambio tux solo hay otro aparte del nuestro, así que he optado por tirar a ese tux y así tengo más probabilidades de subirlo porque la gente lo está jugando menos. De momento tenemos ese doble druida y ese tux, ¿vale? Sí que es cierto que aunque con druidas tenemos la alianza que nos sube uno de los dos directamente a dos estrellas, tenía dos opciones aquí. O subir de nivel y meter una quinta ficha o buscar una unidad que fuese más fuerte para esta primera ronda, ¿vale? Finalmente, cojo ese tini pensando en subirlo, me acuerdo que hay mucha gente que lo está jugando, tiro todo lo que tenía en el banquillo fuera y metemos ese lican, ¿vale? Un lican que es una categoría 3, ya es un héroe bastante superior a los de categoría 1, categoría 2, además invoca esos lobos, ¿no? Que nos da cierta ventaja y lo que queríamos a toda costa es comenzar la racha ganando la primera partida. Porque, gente, cada ronda que no encadenemos en esa racha de victorias se va a notar, ¿vale? Cada puntito de oro va a hacer que no podamos cuadrar, perdón, las cantidades de oro exactas. Así que muy importante, estamos ya en la ronda 5 y como veis he metido cositas en reserva. Y le vamos a tirar ese level up para meter eso que teníamos en reserva y como ya digo, jugar de forma totalmente agresiva y mantener una alianza siempre que cuadre, ¿vale? Nos va a dar ventaja si podemos meter en el early caballeros, si podemos meter en el early evasion, si podemos meter en el early, como he dicho en este caso, guerreros, ¿vale? Tener una alianza de frontline que siempre va a tanquear mejor por esa bonificación de alianza y nos va a ir dando ventaja mitigando daño. Al mismo tiempo tenemos de paso la alianza de druidas, ¿vale? Por lo que contamos con ese 2 estrellas. Estamos ya de golpe en la ronda 8, cambios que han ocurrido hasta entonces, pues hemos subido ese tux a 2 estrellas. Como veis mantenemos el resto por igual, 3 guerreros, 2 druidas. Funcionan bastante bien al principio todo tipo de estrategias que sean basadas en el aguante. Sí que es cierto que es muy importante ir subiendo de estrellas a nuestros personajes. Como veis tenía ese druida 2 estrellas y un tux 2 estrellas. No es mucho, no es mucho para una ronda 8 pero está en la media. Pero aparte con la alianza de druidas nos subimos el druida restante a 2 estrellas. Así que en realidad estamos jugando con 3 tíos de 2 estrellas más una doble alianza de druidas y guerreros que va funcionando bastante bien. Estamos en la ronda 10, momento en el que le damos otro level up. Muy importante jugar de forma agresiva aunque de vez en cuando renunciemos al oro que vamos generando por intereses. Es muy, muy, mucho más importante que los intereses del oro mantener la racha gente. Lo que va a ser nuestra principal fuente de ingresos en este punto es la racha. Por eso hemos metido ese savage ahí. Estamos ya en la ronda 11 para pillar esa bonificación de savage. E intentar sacar la máxima ventaja posible en todo momento. Hay que jugar de forma agresiva. Siempre que hacemos el cambio de ronda podemos gastar el oro porque los intereses ya los generamos antes del cambio de ronda. Así que cuando estamos en este momento de combate es buena idea pasar por la tienda. E ir pillando cosas de reserva que podemos cambiar en cualquier momento. Así como héroes que tenemos en mente ir updadeando. Vale, tenemos ahí la ronda 7. En esa ronda ya estamos ahora en la 13, ¿vale? Cambios que están sucediendo. He vendido ese slardar que tenía. Por lo tanto, vendo también su otra copia. Quitamos a Shanskin y metemos una draw con un puje, ¿vale? Ya tenía un slardar. No había necesidad de cambiarlo por otro guerrero. Todavía no lo tenían dos estrellas porque he hecho este cambio. Vale, como ya sabéis, la build de druidas es muy fuerte en early y en mid. En early y mid, en general, ¿vale? En mid late ya pierde mucho folle. Pero, pero, el punto débil que tiene siempre la build de druidas es el daño. Vale, al principio se puede llegar a tanquear con ellos porque tienen buenas habilidades de regeneración. Tenemos la enchantress que cura, tenemos el trend que tira también las raíces. Pero, no tienen daño, ¿vale? Es una de las grandes pegas. Por lo tanto, por eso he decidido meter esa bonificación de la draw y el puje para bajar la armadura de nuestros rivales. Y así, entre el daño que tenemos de salvaje aumentado más la baja de armadura, pues intentar sacar ese DPS que no tenemos en esta build. Estamos en la ronda 14 buscando nuevo pick. Como veis, intento siempre tener cuadrado el oro antes del cambio de ronda, ¿vale? En este caso, 31 serían. Mantenemos la ventaja de oro que nos va a venir por la rachita que tenemos de victorias. Y mantenemos la ventaja de oro que nos va a dar 3 de interés, ¿vale? En este punto, en el que estoy con 30 de oro, si nos interesa y estamos buscando algo desesperadamente, podríamos gastar oro y buscar, ¿vale? Pero siempre recomiendo, aunque estemos jugando de forma agresiva, si tenemos algo que podemos jugar en el tablero, ¿vale? Subir niveles, gastar dinero en subir niveles, lo que nos va a dar una ventaja 100% real. En este caso, le he metido level y hemos metido un long druid que ya se va a beneficiar de esa bonificación de druidas. Que le vamos a subir inmediatamente a 2 estrellas y además se beneficia también de salvage, ¿vale? Vamos a intentar cuadrar ese salvage para mantener el daño alto de nuestra estrategia. Metemos ahí un trend, ya tenemos otro en reserva, 2 estrellas. Como ya digo, si gastamos en estas rondas, ¿vale? Que ahora mismo estaríamos en el mid, ¿vale? Mid, momento en el que los druidas todavía, por esas compensaciones que hemos hecho al daño, ¿vale? De reducir la defensa de nuestro rival, aumentar nuestro daño. Todavía va funcionando relativamente bien los druidas, gente, ¿vale? Pero ya estamos entrando en esa etapa en la que tenemos que ir pensando en hacer cambios, en modificar nuestra estrategia. Porque ya veréis que a medida que va avanzando la partida, hemos pasado ronda 18 ganando, ronda 19 ganando. Van perdiendo fuelle los druidas. Estamos en una ronda 21. Como veis, seguimos ganando. Ya no es con una ventaja tan abrumadora como al principio. Estamos ya en una ronda 22. Tenemos el trend casi hecho ahí abajo. Y estamos en una ronda 24, ¿vale? Ronda 24, ya habríamos pasado el ecuador de lo que sería el mid game, ¿vale? Pongamos que si una partida de media suele durar unas 40 rondas, ¿vale? Si se alarga bastante. Pues estaríamos en el mid en ese momento de 18, 20, ¿vale? Yo a partir de la ronda 15 ya lo considero mid game. Y es el punto en el que si no tenemos bien cuadrados los druidas, van perdiendo fuelle. De hecho, estamos en una ronda 24. Y como veis, ya estoy empezando a programar los cambios que debería hacer esta build. Pero en este primer vídeo estamos viendo la potencia de los druidas, ¿vale? Esa ventaja que nos dan jugando agresivo. Y en el early mid farmean, farmean de una forma descomunal. Pero como ya veis, en esa ronda 24 hemos perdido nuestra racha. Por lo tanto, quiere decir que en esa ronda 24 ya hay jugadores que nos puede reventar. Estamos en la ronda 28. Hemos hecho varios cambios. Pasamos a la ronda 33, ¿vale? Y esto ya sería puro late game, ¿vale? He hecho unos ajustes a la build. Pero sigo jugando druidas, ¿vale? Seguimos teniendo ese long druid. Seguimos teniendo ese trend. Vamos a ver si terminamos ganando esta ronda 33. Porque está muy ajustada. Ok, hemos ganado esta ronda 33. Pasamos a esa ronda 35. Pero ya habéis visto que nos ha costado. Nos ha costado y eso que ya le hemos metido varios cambios a druidas. De los fallos que tiene principalmente. Druidas no tiene un daño meramente. No tiene un DPS, no tiene un burst, ¿vale? Carece muchísimo de una fuente de daño. Y druidas también tienen falta lo que es un frontline que nos mitigue daño. No es como guerreros que nos da beneficio de armadura. No es como caballeros que nos da ese beneficio de resistencia aumentada a magia y a físico. Y como veis, estamos jugando con un frontline de druidas. ¿Y qué ha pasado, gente? Que nos enfrentamos a un mago y nos revienta, ¿vale? Nos hemos quedado en el late contra una build de magos. Que ya sabéis que la build de magos está muy rota para el late game. Y efectivamente, nuestros druidas al no tener ese beneficio enfocado al late game. Si no los cambiamos, nos quedamos fuera de juego. Porque no tenemos suficiente mitigación de daño. Así que ahora que ya ha terminado la partida, vamos a repasar puntos clave, ¿vale? En este gameplay, primero, tenemos que buscar un setup que sea sólido, ¿vale? Tres guerreros, tres evasivos, subir a alguien a dos estrellas. Para esa ronda número 4 y ya encadenar la racha de victorias, ¿vale? Segundo punto, jugar de forma agresiva. Siempre que tengamos el oro cuadrado, subir un nivel para bajar héroe nuevo a tablero y tener ventaja respecto a nuestros rivales. Una ventaja de un héroe adicional, más lo que tenemos con las alianzas, pues nos va a dar muchísima ventaja en el early. Además que tenemos más oro que vamos acumulando por esa racha. Así que vamos a ser más flexibles a la hora de jugar y vamos a poder tirar más upgrades al level, ¿vale, gente? Así que jugar de forma agresiva. Tercer punto, en el caso que nos decantemos por jugar por druidas, ¿no? Es el vídeo de druidas, pues nos decantamos por jugar por druidas. Funcionan muy bien de early. Y si queréis que os funcionen también en el mid game, ya sabéis que tenéis que rellenar esas carencias que tiene la alianza de druidas. Que es una buena frontline, metiendo, pues aparte del 30, algún tanque que pueda aguantar ahí delante, como puede ser un puje, como puede ser un lican, cualquier cosa que tenga bastante vida o que invoque unidades para recibir daño. Y segundo punto para seguir funcionando con los druidas en mid, meter una fuente de daño. Ya sea reduciendo la armadura de nuestro enemigo, aumentando nuestro daño o metiendo en nuestra formación alianzas con unidades meramente de PS. Así que nada, gente. Hasta aquí este primer vídeo de estrategias en 10 minutos, ¿vale? En esta ocasión quería mostraros lo que ocurre si arrastramos una build que está enfocada para el early mid game, ¿vale? Hasta el final de la partida. Que podemos tener una racha invicta, de hecho hemos llegado invictos hasta la ronda 24, ¿vale? Y después caer en picado porque la formación que tenemos no la hemos adaptado al juego. Sí que es cierto que aunque en la partida no se ha visto todo, 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 ¿vale? Porque he ido haciendo algunos cambios pues para quedarnos cara a cara contra ese último rival. Pero ya lo habéis visto vosotros que al tener un frontline y una setup en general que no tiene mitigación a esa fuente de daño, en este caso era mágico, ¿vale? Pero también nos hemos estado pegando en el vídeo contra otros rivales que llevaban daño físico con cazadores y tampoco lo podíamos mitigar. Pues llegados a ese punto la gracia de los druidas es que nos daban la ventaja de subir de nivel los héroes más rápido pero en este late game que la gente ya ha subido sus héroes de nivel, como veis, se quedan bastante atrás respecto al resto de alianzas. Y es por eso que en el próximo vídeo que subo, ¿vale? Vamos a ver igualmente cómo iniciar una racha de victorias jugando agresivo desde el principio, jugando a mantener esa ventaja de oro en primer puesto, ¿vale? Vamos a utilizar druidas nuevamente, pero os voy a enseñar cómo se debe de hacer la transición para beneficiarnos de los druidas en las primeras rondas, hasta mitad del juego más o menos y luego largarlos poco a poco de nuestro setup hasta que los hayamos sustituido por nuevas unidades que vayan a ser las que den la cara en ese late game y nos puedan así hacer ganar la partida. Así que nada gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero como siempre que os haya gustado, que os haya sido de utilidad. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like y suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Dota Underdose. Cualquier cosa que queráis añadir, preguntarme, podéis hacerlo aquí abajo en la caja de comentarios. Y para todos aquellos que deseáis ver partidas completas, ¿vale? Aunque he puesto los puntos más importantes de esta partida por no estar 40 minutos, que gran parte de las partidas ya sabéis que es relleno, observando lo que llevan otros rivales para piquearles cosas y que no lo pueden sacar, o ver lo que menos se está jugando para jugar nosotros en tablero. Tiempos de esperar entre rondas, pero vamos, que al final entre una cosa y otra, pues se nos va la partida a 35-40 minutos, sobre todo cuando estamos peleando por ganarla y estamos en ese top 3, top 2. Así que si esta estrategia más breve os ha sabido a poco, se os ha hecho corta, os invito a que os paséis por mi Twitch, yugo con 3y barra baja tov, donde estoy todas las noches y ahí podéis disfrutar de las partidas al completo, porque no solamente voy haciendo estrategias o setups de cada al ganar, o sea, cada día voy probando cosas nuevas, voy haciendo formaciones divertidas, diferentes, así que ya sabéis, gente, estáis más que invitados a pasaros por mi Twitch. Dicho todo esto, me despido y hasta el próximo vídeo. Adiós. Adiós.